Hola, buenos días. Es lunes, estamos aquí, una actividad frenética desde las 8 de la mañana. Vamos a ver qué os podemos explicar en un par de minutos, ¿de acuerdo? Os decíamos el sábado que podíais aplazar el IRPF, que Hacienda había dado medios para aplazar el IRPF. Solo hay que poner aplazamiento en el formulario y eso sí, indicar el motivo es RDL, Real Decreto Ley. Podéis aplazar el IRPF, pero también el IVA y los pagos a cuenta del impuesto de sociedades si sois una PMI o un autónomo. Es decir, si durante 2019 habéis facturado menos de 6 millones 10.000 euros, ¿de acuerdo? Esa es una noticia fantástica. Pero además, eso significa que si ya teníais unas líneas click and pay, como las de Bank Inter o BBVA, disponéis de una financiación, de un espacio adicional para financiaros, por ejemplo, las cuotas de seguridad social, sobre las cuales todavía no sabemos nada. Estamos esperando noticias mañana a ver qué nos dicen en Consejo de Ministros o para facturas a proveedores o para pagar facturas a proveedores dentro de los límites que las entidades bancarias os den. Hemos estado hablando con algunas entidades bancarias ya, todavía no tienen planes de contingencia para este tema, pero nos están preparando y estaban muy reflectivas a decirnos, oye, cuando nos digáis que quieren vuestros clientes, nos ponemos en marcha. Por tanto, si tenéis inquietud y queréis contactarnos directamente, perfecto, lo podéis hacer en hola.tobrofi.com o si tenéis preguntas y queréis que os indiquemos y os contestemos por el vídeo, nos lo decís y los ponéis en redes sociales. ¿De acuerdo? Deciros, en redes sociales nos habéis preguntado, ERTE, los expedientes de regulación de empleo están empezando a salir en las comunidades autónomas, tenemos un procedimiento exprés en Cataluña, pero queremos esperar mañana al Consejo de Ministros para tener una información global. Y seguiremos hablando. Cuidaros mucho. Nos vemos mañana.